Iniciarán las celebraciones religiosas de la iglesia San Pedro y San Pablo de la CTM en Cozumel donde por primera vez se estará celebrando una misa en dialecto maya dio a conocer el sacerdote Mario Mendoza Bartagán quien añadió que estas festividades tendrán eventos culturales, sociales y sobre todo religiosos sin la venta de bebidas embriagantes que hace años se dejó de hacer porque las festividades se habían convertido en fiestas populares dejando a un lado el acto religioso Sí, este año vamos a tener por primera vez aquí en Cozumel y aquí en la capilla de San Pedro y San Pablo una misa totalmente hablada en la lengua maya vamos a empezar al inicio de la misa con una introducción en español, en castellano para que la gente pues entre en este contexto de esta misa de ahí, preguntas, respuestas de los fieles todo va a ser en lengua maya la humilía la vamos a tener en español para que la gente también pues pueda llevarse un mensaje del evangelio de ese domingo 23 posteriormente la consagración el rito de la comunión el rito de la paz todo, todo va a ser en lengua maya los cantos del coro el señor ten piedad, el gloria, el santo, todo va a ser en lengua maya la verdad que pues es algo nuevo que con mucho, mucho cariño estamos preparando en estas fiestas de San Pedro y San Pablo 2013 para toda la comunidad para todos los fieles de las parroquias y pues ojalá y esperemos que les guste padre hace años estas celebraciones se hacían y lamentablemente el alcohol corría por todos los alrededores también ya tiene algunos años que eso se ha prohibido se ha dejado de hacer es bueno recordar que este año no va a ser la excepción así es, desde eso pues este mérito se lo debemos a toda la comunidad católica para promovisión Jorge Cupul imágenes Fernando Mí que se ha dejado de hacer